¿Te has preguntado cómo hacer que la inteligencia artificial sea más responsable en la toma de decisiones? ¿Crees que esto sería importante? En este video te comento la lectura IA Responsable y Gobernanza de Algoritmos, una perspectiva institucional que explica los retos y soluciones sobre cómo gobernar sobre la IA para que ésta sea más justa y comprensible. El texto trata sobre cómo las organizaciones y las instituciones pueden usar algoritmos de manera responsable. Destacan dos enfoques importantes, aprendizaje automático justo y aprendizaje automático explicable. Ambos enfoques buscan hacer que las decisiones de los algoritmos sean más éticas y comprensibles, pero no es un trabajo sencillo. ¡Ah! Es como cuando no me invitan a una fiesta y luego los escucho decir, ¡Ay, es que invitamos a todos! Menos a mí, claro. Ah, algo así, Nacho. Pero aquí estamos hablando de decisiones que pueden cambiar la vida de las personas, como aceptar o rechazar un préstamo, seleccionar candidatos para un trabajo, o incluso predecir quién podría reincidir en un crimen. Estos son temas serios. ¡Esa era una fiesta seria! ¡De etiqueta! ¡Una fiesta de traje! Yo traje esto, ella trajo aquello, y así. ¡Ay, Nacho! En los esfuerzos por hacer que los algoritmos sean justos y explicables, hay un difícil equilibrio entre los objetivos de las empresas y la ética. Por ejemplo, una investigadora especializada en la ética de las IA fue despedida por Google por cuestionar algoritmos que ellos usaban. Esto muestra que la ética no siempre, y bueno, a la vez, va de la mano con los intereses comerciales. Este tema es crucial para las empresas que usan IA, pero también para los gobiernos y los ciudadanos. Si los sistemas automáticos toman decisiones que afectan nuestras vidas, tenemos derecho a saber cómo y por qué se toman esas decisiones. De hecho, algunas leyes, como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, ya obligan a que las empresas expliquen sus decisiones automatizadas. El mayor beneficio de una IA responsable y explicable es, por supuesto, como hemos dicho en otros videos, la transparencia. Si logramos que los algoritmos expliquen sus decisiones, podremos evitar injusticias y corregir errores antes de que causen daño. Además, esto aumentaría la confianza de las personas en esta tecnología. ¡Claro! Si mi celular dijera por qué siempre me recomienda canciones tristes, podría hacer algo al respecto. Antes de triste hacerme yo mismo. No one knows what it's like. Exactamente. La transparencia puede evitar que los sistemas nos lleven por un camino equivocado. Si queremos que la IA forme parte de nuestra vida diaria de manera justa y responsable, necesitamos que las instituciones que usan estos sistemas colaboren entre sí. No basta con que una empresa diga que su algoritmo es justo. Necesitamos auditorías, evaluaciones constantes y un marco legal que garantice que los algoritmos respetan los derechos de las personas. O sea, si no nos ponemos las pilas, seremos gobernados por algoritmos caprichosos y dictatoriales. Así es, Nacho. Por eso es tan importante que haya gobernanza y colaboración entre instituciones, empresas y gobiernos para evitar esos escenarios. ¿Consideras que deberíamos exigir más transparencia en las decisiones que toman los algoritmos? ¿Qué opinas de las leyes que obligan a las empresas a explicar cómo funcionan estos algoritmos? Deja tus comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Este video es parte del Proyecto Juan Tífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es cuantífico. Hasta la próxima. Y luego me dicen, invitaron a todos. Míralos a mí. Míralos a mí. No es la primera, ¿no?